¡Buenas tardes, Panamá Santos! Bienvenidos al streaming de Calle 7, Panamá. El día de hoy tendremos competencias. Por acá están los chicos listos. Vemos carretillas del Super 99. ¡Interesante! Vamos a ver porque hoy está cumpliendo años. ¡Nuestro querido Lobito! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 ¡Cumpleaños, Lobito! Yo te voy a cantar todo el cumpleaños. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 Ok, ¿cómo se baila mi cumpleaños? El día nacional de Lobito. Ok, así. O sea, tiene que aprender la patrona ahí. Mira, es un honor que la patrona me cante el cumpleaños. La verdad estoy muy feliz, muy feliz. Este es uno de mis sueños que me encantaron el cumpleaños Calle 7. Siempre he caído feriado o fin de semana. Tienes toda la razón. Hoy. ¿Después de cuántos años? De tres. Sí, tres por ahí. ¿O más? Desde los 15 que estabas en Calle 7. Sí, exacto. Hoy sí se dio. Así que estoy feliz por eso. Pero viene emprendado el Lobito. Viene como cortecito de cabello. Exacto, mi cumpleaños no podía estar feo. Dice, tú me entiendes. No, tenía que venir bien así caladito, tú sabes. Me faltó el perfume porque venía apurado. Pero tú sabes, tenía que estar bien nítido. Mira, licra nuevo, medias nuevas, zapatillas nuevas. Todo nuevo. Todo nuevo, tú sabes, tú sabes. ¿Y cuántos años cumples hoy? Veintitrés años. Veintitrés añitos, es un pollito. Veintitrés añitos. Nada más que tú sabes, la vida me ha dado duro, ¿no? Por eso que tengo la cara así, pero... ¿Y qué regalitos te han dado hoy? Haber muy consentido. Te llamó tu esposa, me imagino. Sí, sí, sí. Digo, regalo como tal, ya ella me enseñó que me tiene un regalo, pero ella viene el día viernes, yo primero. Anoche Sofía me sorprendió. Estábamos Daniel, Sofía, tú sabes, viendo el partido. Y Sofía me hizo un show en uno de los restaurantes. O sea, fue ahí, qué horrible. O sea, puso el día que toda la gente me cantara. Me compró un cheesecake, Sofía. ¿Se lució Sofía? Se lució, en verdad, en verdad, en verdad. Y bueno, nada, hasta ahora nada. ¿Se te escuchaba un poquito ronco? Sí, estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy con fiebre, estoy resfriado, rompe huesos, pero no hay excusa, voy a meterle hoy. Muy bien, bueno, ya saben, por acá el lobito cumpleañero. Un poquito resfriado, pero contento. Sí, bien contento. Qué bueno, lobito. Bueno, por acá son cosas que están sucediendo ahorita en el campo de batallas. ¿Qué qué? Ah, bueno, puede ser, porque eso no ha pasado en el equipo de Escarlata, una barrida roja. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué se hace, porque no podemos decirlo mucho, porque después no se da. Y bueno, por acá entonces están los chicos del equipo amarillo. Por acá, hoy posiblemente, miren esto, posiblemente hoy se defina una capitanía. Son pelos amarillos, Claudia Tapasco. Me encanta, me encanta resaltar. ¿Son tendencias? Lo siento, ese color en mi corazón, en mi uniforme, en mi cabello, en mi cinta, donde sea. Me faltan las medias amarillas. ¿Sabes que esa cinta es de un excompetidor? ¿Ah, sí? De un exlegendario. ¿Con qué letra empieza su nombre? La letra la compré yo mío en Jimmy Deportes. Oiga, pero publicidad no pagaba. Tenía la misma cinta. Publicidad no paga, para que sepa. Tenía la misma cinta igualita, y está sucia, igualita. No, mire. Ya la han dado guate. Ya la han dado, ya desde que entré le he dado. Él venía dando guate, él fue. Él, ¿quién? A ver, di las cosas. Aquí hablamos claro. Fue capitán. Aquí hablamos claro. ¿Quién tenía esta cinta si parecía? Mírale la cara a él. Modelo. Es un man bien alto. ¿Por qué te ríes? Ella piensa que... Vamos a dejarlo hasta aquí. Ahora venimos con más, acá en el streaming de Calle 7 de Panamá. Venimos prontito con la señal de competencias. Vamos. Sigue a tus equipos favoritos de la Liga Española en Big Max por Tigo. Y si eres cliente de Tigo, con tu servicio de TV, recibes el 50% de descuento por dos meses. Luego, 6.99 al mes. Actívalo ahora. Oye, acá todo el mundo está eufórico. Y es que el Lobo está de cumpleaños, Lobito. Acá ha sido, pues, obviamente, lágrimas de emoción. Mucha emotividad. El Lobito está... Miren ese dulce de cumpleaños, Lobo. Igualito. Igualito. Yo estoy... ¿Quién hizo este dulce? Yo lo voy a subir. Es el chef... ¿Cómo es que se llama? Guido. Guido. Bordeaux. Él hace unos dulces espectaculares. Durísimo. Chef, yo te lo voy a subir definitivamente, Chef. Está a otro nivel, el mejor pastel de cumpleaños que me han hecho. Pero has llorado de emoción, muy sentimental hoy. Tu esposa, tu madre, personas muy importantes en tu vida. Me dieron... Pa' aquí, pa' llevar, bro. O sea, me recontraatacaron. O sea, mi esposa y después mi mamá. Que mi mamá, o sea... Yo creo que nada más ha venido al estudio una vez. Muy pocas veces. Sí, bro, porque estoy sufriendo, bro. Estoy sufriendo, está bien pesado. Gracias, bro. Y la verdad que... Daniel, cuidado, por favor. Sergio, se me tiene que durar hasta... Gracias a toda esa gente. Hey, Demi, te lo juro que estoy bien. ¿Cuál es el mejor cumpleaños? Mejor de lo que lo imaginaste. Sí, la verdad. No quiero ni competir ya porque en verdad estoy bien feliz. Pero hoy te mereces un descanso y es tu cumpleaños. Y estoy enfermo también. Estás enfermo. Como... Mira, tu equipo te va a regalar la barrida. No te preocupes. Tú vas a ver. Gracias a toda esa gente que me está felicitando, Demi. En verdad, gracias a toda la producción, el equipo de mercadeo, todo el mundo que tuvieron que ver con esto. Te he agradecido, la verdad. ¡Ay! ¡Qué locura, Demi! ¡Qué locura! ¡Ay! Lo vi, hombre. Que cumples muchos años más. Te mereces esto y mucho más. Tranquilo, no te preocupes. Ya te doy tranquilo porque sé que estás con los sentimientos, tú sabes, así a flor de pie. Vamos con eso. Dale, enfocado, enfocado. Voy a decir un manduro, Demi. No, 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 pero los hombres también lloran. Eso no pasa nada. Saludos a todos, entonces. Los que están felicitando acá el lobito, le está bastante conmocionado porque obviamente saben en su cumpleaños y no se esperaba tantas emociones. Sí lo dijo, Cindy. Sí lo dijo. Por acá entonces, seguimos acá el streaming porque sí, les cuento que hambre de promos aprovecha el mega deal de KFC por solo $13.99. ordena fácil por WhatsApp o vía web. Querida Edith Kellys, ¿cómo está usted? A ver, cuénteme. Amiga, o sea, yo te iba a interrumpir por el momento de lo que no se no podía, pero te perdiste a Tarzán y Joani peleando allá atrás, después hablando juntitos, que no sé qué. Es un amor, odio. Sí, eso es un amor, odio. Yo no entiendo. Es que así se enamora uno al principio. Así que, amor de solo. Como amor de solo, no quería decirlo, pero sí, así empieza uno. Oye, ¿cuándo no cumple? ¿Tú no quieres un cumpleaños? No, yo creo que cuando cumplo ya no, no sé. Mira, el lobito, hasta se va a poner a ayudar. Muy bien, el lobito, tan lindo. ¿Viste? El lobo, chuleta. El lobo, el lobo es el lobo, qué bello. Por acá ayudando entonces a lo que es la limpieza porque sí, qué chévere. Yo exploté y yo lo exploté. Pero bueno, así es esto, así es esto. Seguimos con más acá, entonces en el campo de batalla está el equipo. A María Siamin me dijeron que lo explotara. Exacto, y eso que nos explotamos los dos. Por acá está, ah, ¿ves? Por acá está Tarzán casualmente, estirando, preparándose para la competencia. ¿Cómo estás, Tarzán? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué guapa como siempre. Tenemos poco tiempo. Ay, muchas gracias. Pero por ahí me contaron que estabas como peleando con Joani, pero después ya se reconciliaron. No, ya, 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 ya. Lo que tengo que decir es algo muy importante. Breve, pero aquí ya tenemos. Muy breve, muy breve, muy breve. Hablando de la capitanía, que es algo que va a pasar pronto. Ya venimos. Ya, Claudia no llegó hoy temprano a los entrenamientos. Bueno, lo dejamos ahorita con la señal. Ya venimos con más acá en el streaming. Para cumplir tus metas, estudiar es clave. Haz tus compras en el departamento escolar de Titán con hasta un 7% de descuento al pagar con tarjeta clave. Y es muy importante, si pagas con tarjeta clave, 7% de descuento. Y un punto bastante reñido y cerrado que se vio entre la competencia de Joani y Eddie Kellis. Yo escuché eso al unísono. Pero ustedes, como tienen bar, ustedes pueden ir viendo a ver y ustedes saben, comentar, porque ustedes son los que... Por ustedes es esto. Un punto bastante cerrado, Eddie Kellis. Cerrado, bastante cerrado. Yo, bueno, tengo que apretar porque, pues, obviamente Joani es una competencia legendaria muy buena que se enfrenta con hombres y les gana. Entonces, sea como sea, tengo que apretar. Y me gusta... ¿Te exiges? Me exige, me exige. Me gusta competir con ella porque... Yo creo que a todas nos gusta competir con ella porque nos exigimos. Ella está en lo top. Entonces, nada. Pretty, pretty. ¿Qué tienes que decir, Joani? Porque un punto bastante cerrado, pero se lo dan los jueces al equipo amarillo. Sí, dice que la campana se escuchó allá. Yo le estaba dando... Vamos a esperar la otra vuelta. Vas a esperar la otra vuelta. Sí, porque yo le di suave para no chocarla, pero ya creo que voy a... Bueno, si ella tiene que ganar para chocar, si ella quiere chocar... Dice Joani que le está dando suave para no chocar. Porque supuestamente yo te estoy chocando. No entendí. Entonces, o sea, yo no la he chocado a ella y ella quiere venir a chocar. Ese es su problema. No le gusta perder, entonces, o sea... Ella ganó dos veces y yo no estoy aquí diciendo absolutamente nada. Es verdad, amiga. Tú estabas alabándola. O sea, estabas exacto diciéndole que te gusta competir contra ella. Exactamente. Y ella viene atando y es que... Vaya con su locura de aquí. Bueno. Ay, Dios mío. Es que miren, a mí me gusta, me gusta esto, me gusta. En fin, por acá está Marlene. De hecho, ella va a posar, espérate que ella va a posar para sus fotos bien ricas. Vamos a esperar a que ella, tú sabes, la mamacita dándolo todo, me gusta. Vamos a hablar con ella un ratito. Porque antes que ella venga por acá, obviamente, lo que les tengo que contar a ustedes es que llegó la hora de la verdad en calle 7 y llegó la hora de realizar tus proyectos con la mejor asesoría, calidad y financiamiento que solo podrás encontrar en coches. Por acá, entonces, está Marlene. Porque obviamente ella no va perdiendo el tiempo como Luli, ustedes saben. Luli vino acá dos días, primero estuvo aquí en el streaming con ustedes. Saludos para mi querido José Luis, que me está viendo ahorita. Saludos, amigo, te extraño un montón. También por acá Luli estaba deshueza, pero usted, usted también está viniendo acá en el campo de batalla porque tú también quieres regresar. Y encima van a viendo a ver qué está pasando, si hay un cupo para yo meterme, ¿sabes? Y no perder ese ritmo si es que vuelvo a entrar. Bueno, a ver, en el streaming piden. Exacto, para reemplazar a las lesionadas. Porque ya hay dos lesionadas. Y no están dando la talla a las amarillas. O sea, hay que ser claros, pues. Las rojas están siendo muy superiores a las amarillas y pues siento yo que... Una buena ayudita. ...para ayudarlas, exacto. Claro, y que se te estaba dando un buen rendimiento. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Sigues entrenando porque no puedes parar? Sí, sí, sí. Yo todos los días he entrenado. Antes también de Calle 7 yo entrenaba, entonces yo me mantengo a ver qué pasa. Bueno, ya saben, una Marlene por acá. Ustedes sigan en sus redes sociales. Ustedes me pidan que me pidan para ver si puedo entrar. Así es, bueno, por acá está la mamacita en el campo de batalla. Pero bueno, esto por acá también hubo un pequeño como malentendido en el marcador. Decía por acá Sofía que el equipo amarillo tenía una de más que había dado el señor Chambo. Pero después resulta que no era así. Entonces hay que estar pilas con las campanadas. De igual forma, el equipo Escarlata ganó el primer set. Por acá el segundo set vamos a ver cómo se nos da para ver qué equipo gana la segunda competencia de la tarde, que son duelos. Así que nada, sigan mandando sus saludos. Si me ven por ahí, por las calles, porque hoy ya estoy en los metrobuses, me gusta. Me mandan sus fotitos a mis redes sociales, me mencionan y por supuesto lo voy a estar subiendo en mis redes sociales. Y escríbanos acá al chat para mandarle sus saluditos. Regresamos ya prontito acá al streaming. Sigan ustedes conectados viendo las competencias de Calle 7, Panamá. Super 99 está siempre cerquita y visita nuestras 49 sucursales. ¿De qué te conviene? Te conviene. Oye, y por acá el profe Escobar está de cumpleaños, el lobo está de cumpleaños, el papá de Marlene y de Ross está de cumpleaños. Todo el mundo está de cumpleaños hoy. Hoy que es 29. 29 de marzo. Mi papá estuvo de cumpleaños. Hoy no es 29. Yo creo que hoy es 29. Hoy es 29. Sí, no estoy tan mal nada con las fechas. Mi papá estuvo de cumpleaños el 27 de marzo. Y marzo es un mes muy lindo. Bueno, felicidades a todos los que están cumpliendo hoy y los que cumplen en el mes de marzo. Seguimos por acá porque ahorita mientras el profe Escobar está dando las noticias, vamos rapidito con Paola porque ha hecho muy buenas pasadas. Paola, venga por acá. Muy buenas pasadas. Les ha ganado todos los duelos a Claudia Tapasco. Se ve que te estás exigiendo y estás sacando adelante las campanadas para el equipo rojo. No, claro. Más que esa prueba me gustaba mucho porque lo mío siempre ha sido el taekwondo. La pelea, entonces es el choque. Hay que ver con tanto físico. Y claro, yo aproveché eso que soy fuerte y tan, tan. Bueno, también el tiempo de Claudia creo que ya está pasando, ¿no? Fuerte. Así que nada, seguimos ahorita con la señal y ahora ya estamos. Y bueno, por acá estamos en la tercera prueba de la tarde. El equipo de Escarlata ganó la segunda y el equipo de Escarlata ganó la primera. No quiero salar porque sería un buen regalo de cumpleaños para Lobito. Hombre, yo quiero mucho al Lobo. Por acá son llantas. No sé si tendrán que sacar, me imagino, la de abajo también. Pero hay que ver cómo es esta prueba. Pollito, mi querido Pollito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntame, a ver, buenas tardes. ¿Cómo es la prueba de hoy? Bueno, esta prueba es sacan la llanta del tótem, hacen arriba abajo, con la llanta. Con la llanta, ajá. Con la llanta toman pañuelos. Por debajo, aquí, no más. Por debajo, toman la llanta y la ponen al tótem. Y tocan campana. Ah, sencillo, ¿qué pasó, Daniel? Creo una primicia. A ver. Hoy yo estaba en una grabación en la mañana. Ajá. Y a la competidora, nada más le voy a avanzar esto. A ver, no, pero cuenta todo bien. No, no, porque eso lleva... Ah, ok, ok. Entonces, la competidora tenía que cocinar. Ajá. En un fogón. ¿Y qué pasó? Le dieron una paila. Y la competidora puso la paila al revés. O sea, que la competidora no cocina. O sea, yo no cocino. O sea, yo no cocino. Pero, ¿cómo tú vas a poner una paila al revés? ¿Quién fue? Mañana, mañana. Ay, no me gusta que me dejen así. ¿Quién fue? En roja. No me hagas que la modelo. Mira. La Barbie o la modelo. En roja hay varias que tienen cara que no cocinar. Pero mi huevo se acochaba. Yo creo que esa puede ser... ¿Brittany o Barbie? ¿Cuál de las dos? Paola. Ah, Paola también. Fue Paola, entonces. Uh. Uh. No, Ros cocina. Ros cocina. Por ahí vemos al equipo de Escarlata. Ellas ni saben qué es. Ellas no saben. Pero una de ellas no sabe cocinar. Tan peor que yo. Bueno, ya venimos con más de la competencia. La que define la tarde. Ya regresamos un ratito acá en el streaming. Oye, esto es un piqueteo. Están formando un piqueteo entre rojos y amarillos. Ellas están obviamente celebrando el cumpleaños del Lobo. Pero por acá obviamente vemos un marzo. Miren allá, modelo. Está tirado. O sea, cansado. ¿Qué tienes que decir, Lobito? O sea, estás con por quebrantos de salud. Nos lo dijiste desde el principio del programa. Cuéntanos. Yo le di al equipo disculpas. En verdad, yo siento que la pérdida fue culpa mía. Ese desempate. Le digo lo que tenía. Yo la verdad me siento bien mal. Tengo fiebre. No puedo respirar también. Tengo la narita pa. Jan dice que también. Entonces, nada. Yo no me siento mal. Yo no me siento mal. Porque el equipo dio buen rendimiento. Ahora, vengo con la polémica. Vengo con la polémica. A ver. ¿Cómo el señor Gallimore va a hablar de aire cuando a él se le sale el Gallimore de verdad? Dos vueltas. Y ya no va para más. Oye, pero se le está dando pelo malo y todo. No, no, no. A él, a él. A él. Entonces, ¿cómo él va a hablar de aire? Es el competidor con menos aire aquí en Calle 17. Y él va a hablar de aire. Entonces, mira, tú vas a hacer algo. Yo acepto que yo esté sin aire, bro. Está bien. No aceptas que estás sin aire tú. No, estoy enfermo. Así enfermo y sin aire y te gano. Y te gano. Bro. Vamos, nominación. Dale, cuero, pues. Dale, pues. Ya tú hablaste. La próxima nominación propia te autonomina. Porque yo me voy a autonominar. Bueno, acá ya saben, la posibilidad de la segunda nominación es acá entre todos. Entonces, yo no me siento mal. Yo sé lo que yo doy. No voy a respirar por la nariz, está bien. Entonces, nada. Vamos a ver qué pasa el día de mañana. Pero la verdad, la autonominación. Esfúcame allá, por favor. Esfúcame allá, por favor. Que están estos dos. Algo pasó con Joani y Jules. El oído, pronta recuperación, amigo. Gracias. Ya vendrá tu barrida, no te preocupes. Por acá pasó algo. Es que miren, suplex. ¿Qué ha sido esto? Regresó la frente. ¿Quién regresó? No, que se puede hablar conmigo. ¿Se puede hablar contigo? Sí. ¿Regresó quién, Daniela? Joani. ¿Qué pasó aquí? Ya modelo, te veo cansado, amigo. Sí, ya lo veo. No quiere ni comentarme. Joani. Joani. Yo estoy orgullosa del bicho. ¿Estás orgullosa de él? Yo estoy orgullosa del bicho porque el bicho sacó sus puntos en los puntos que tenía. Obvio, sacó ventajas. ¿Qué pasa? Esta pelota nos hizo una mala jugada. Sí, total. Y entonces también racionó tarde Romari, pero siento que igual lo hizo muy bien. El bicho vino aquí, no lo practicó. ¿Quién es? Ah, el Ryan. El perotá me lo hizo bien, pero tú sabes que rapidín, rapidín, rapidín. Me acordó a los tiempos que le decían el bicho. Me dijeron que el mismo bicho. No, pero bien, vamos a ver qué dicen mañana. Sí pasó que en una campanada a Claudia no tocó y él tiró la bola, no sé si viste, y después fue a esperar los cinco y subió. No se debe. Mira, yo creo que esto va a ser como a muerte súbita. No sé, es mi punto de vista. Puede ser que sea a muerte súbita. Hay que ver qué decisión. ¿Qué dice la gente en las redes? Que a la Barbie le fue bien en la competencia con la gente, tú eres bien malo, porque es que, ¿qué pasa? La Barbie hoy nada más compitió en una sola competencia. Es la primera. ¿Con o con la gente de afuera? No, pero en la primera ella compitió. Ella hizo en la primera la carretilla. Ella, 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 nosotros. Ay, no, ya está en el equipo. Ajá. Pero está en el equipo. Está en el equipo. Es verdad, es verdad, es verdad. Hay que ser buena. El bicho. Bueno, ya esa es nominación. Calumio dijo que tú no, y dijo que tú no tienes resistencia. Él lo acepta. Ya vendrá, ¿verdad? Bueno, vamos a ir acá con el equipo amarillo. Porque acá lo vemos reunidos. Vamos a ver qué es lo que, qué es lo que están hablando ellos acá. A ver. Está regañando al juez. Ajá, yo quiero saber. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Equipo amarillo. Ajá, sorpresa. Como lo estábamos hablando ayer con Daniel, es como el fútbol. Si tú estás jugando fútbol y te hacen una falta, el abierto no la pita, el juego sigue, lamentablemente. Y ahí, claro, claro, es calle 7. Pero es la misma regla, es la misma regla para ellos. A veces ha pasado que los jueces se equivocan con ellos y la prueba sigue. De hecho, sucedió. Sucedió con el lobo, él se equivocó, no le cantaron los 5 segundos y la prueba siguió. Nosotros entendemos eso porque sabemos que los jueces son humanos. Entonces, ellos que se queden tranquilos, que es en la lloradera y asuman su barranco de que perdieron su prueba. Yo quiero rescatar algo. Nosotros íbamos casi dos personas delante de nosotros. O sea, nosotros remontamos dos veces. Y después la confusión. Ojo, eso es algo de admirar. Quiero que sepa, el equipo dio todo lo que tenía que dar. El lobo se equivocó cinco veces. Cinco retenciones, pues. ¿Me entienden? Entonces, vamos a ver qué decían los jueces. Y valoren de que nosotros remontamos dos veces, no una. Dos veces porque íbamos perdiendo dos veces. Es cierto, tiene toda la razón por acá Gallimor. Vemos una Claudia bastante callada, pero por acá siguen acá. A ver, están obviamente debatiendo. ¿Qué pasó, Claudia? Lo que no entiendo es que tú te encontraste con la pelota subiendo. No era que, entonces él tenía que bajar, dejarla que rebotara para volver la tirada. O sea, no tiene sentido. Él subiendo se la encontró y volvió y le dio. O sea, ¿sí me entiendes? No fue algo que, ay, entonces, ay, que espero que caiga para cogerla para que vuelva a subir. No. No, es que, ajá, o sea, no fue una falta. Que lo revisen, que lo revisen. Igual nosotros vamos a respetar la decisión que tomen los jueces, porque esto es así, nosotros lo respetamos. Es nuestra consideración de que un esfuerzo tan grande que nosotros hicimos por respetar las reglas, por respetar la norma, accidentalmente. A mí la pelota me iba a caer en la cara, yo lo que hice fue por reflejo estirar el brazo. Claro, tú estás ahí, cuidadote la cara. Y bueno, tuve la suerte que la pelota cayó ahí. Pero, 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 subí, bueno, y seguí. Es como si yo le pego, da el tiro al palo, la pelota viene y yo me la encuentro y le doy es gol. Hubo una, una pasada de Dikellis, que ella tiró la pelota y rebotó en los dos palos de abajo y no se fue más allá. En tu, es esa, yo quedé así, me dio la cosa. Porque fue, o sea, en verdad eso es cuestión de cómo tirar la pelota, porque era, porque la pelota era clave en esta competencia. Te quedo ahí. Sí, es que yo, yo, en los dos, pues, te ve la repetición, no sé si lo habrán enfocado, pero desde acá afuera yo, se me subió el alma. Te quedo ahí. Ya les digo. Pero bueno, vamos a ver qué decisión toman los jueces. El día de mañana va a estar interesante. Y de hecho, por ahí, también se está activando lo de las capitanías. Hoy te he visto bien sumisa, bien relajada. Claudia, ¿qué te ha pasado, amiga? Hoy no te veo así como la Claudia que eres. ¿Todo bien? La Claudia va a abandonar la capitanía. No, en verdad estoy tranquila, estoy tranquila, creo que me estoy desconcentrando un poco de lo que es el objetivo que realmente quiero, a dónde quiero llegar. Me he preocupado mucho por ayudar a los demás, me he quedado entrenando con los demás, entonces yo siento que me voy a dedicar a mí. Me voy a dedicar a mí y al fin y al cabo nadie agradece nada, al fin y al cabo cuando menos piense nadie va a votar por ti. Sí, entonces voy a concentrarme en lo mío y yo creo que voy a seguir en mi objetivo, no me voy a desviar más bien. Es que en verdad una capitanía te resta, obviamente, a ti como competidor. Sí. Eso sí es cierto. Y yo soy de las únicas mujeres que aquí se quedan, tú me has visto. Sí. La única mujer amarilla que se queda entrenando y siempre aparecen los nuevos, Claudia, ayúdame, Claudia, enséñame, ya no estoy para eso. Ya dije lo que tenía que decir, ya enseñé lo que tenía que enseñar, ya me voy a dedicar a lo mío y realmente ya voy a liberarme, voy a dejar que todo fluya, que mis compañeros hagan lo que tengan que hacer y realmente voy a dedicarme a lo mío ya. Mira, de hecho hasta se quitó la bandana, Claudia ya no tiene la bandana, ya no va a escoger lucha. No voy a tocar, pues a coger lucha con nada. Y ahora todo el mundo va a querer que sea capitana, mira la cosa. Voy a dejar, voy a dejar, yo aprendí algo que sabes que dejar que las cosas fluyan, no voy a esforzarme por cosas que realmente no tienen sentido, no me voy a alejar de lo que realmente estoy y que sabes que, cójale al que quiera. Yo ya no estoy para ayudar a nadie tampoco, nadie me va a pedir ayuda, voy a concentrarme en lo mío y voy a dedicarme a hacer mis pasadas lo mejor que pueda, ayudar al equipo. No, por eso, al equipo en lo que tenga que ser y dejar que todo fluya. Y ya se refiere en las tardes, después del programa, tú sabes que ella se quedaba ayudando a la gente y ella ya no va a hacer eso, ella se va a enfocar en ella. Ya no va a hacer eso porque ya al final caos, ya nadie va a votar por mí, ya que no. Ahora todo el mundo vota por ella. La voy a grabar después del programa, la voy a grabar, pero lo que sí voy a decir es que ser capitán del equipo amarillo no es hermana. ¿En ambos equipos es complicado? Bueno, pues, pero lo que yo veo es que los rojos están más unidos en las prácticas, eso sí lo puedo decir. Todo el mundo está viendo lo que hace Lobo, bueno, Lobo porque ya no llega a esa hora, entonces, ajá. Siguen a Lobo, siguen a Rosemary, siguen a Giovanni y están ahí pendientes. Entonces, pero acá en los amarillos, Tarzán, Dios mío, ese es como un alma rebelde, eso no, 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 libre. Sí, no hay quien lo domine. Rebelde, libre, o sea, literal Tarzán, esto, exacto. Entonces, Nixon está ahí como que vamos a darle en equipo que no sé qué, pero es que Tarzán descuadra todo. Y Dianita está por otro lado, como que uno le habla, es como tú, háblame a Javi Kelly, cuéntame cómo estás, todo bien. Se va, ella se va, ella no te escucha. O sea, ella no está prestando atención, entonces, necesitamos más unión en el equipo amarillo en cuanto a las prácticas, o sea, practicar juntos. Porque no va bien realmente, por ahí veces, por lo menos en la última, en la última teníamos errores, cometíamos errores en varias cosas, entonces, eso es práctica unido. Bueno, pero les ha salido bien porque han ganado, han ganado días. Oye, Daniel, por acá está Daniel de Bailarín, ¿tú te traes a hacer un reto conmigo de baile? ¡Sí! ¿Cómo es un reto contigo de baile? O sea, a bailar, pues aquí, o sea, es un viernes de talento. No, no, un viernes de talento. Ah, ya. Pero yo voy a bailar contigo. Sí, tú bailas conmigo como pareja. ¿Y a quién retamos? A Dikelli y al chamo. Ah, podemos retar a Dikelli y al chamo. Sí, porque no tuviera gracia. Es verdad, esa es buena, comenten ahí. ¿Qué gracias son ustedes? Ustedes son la estrella del show. Somos los payasos esto, pues. La gracia somos nosotros, pues. Daniel es el payaso. Tú tienes complejo de payaso, entonces. Yo no he dicho que tú eres payaso, eso es complejo. A hacer gracia en la televisión nacional. Eso es lo que quieres, que se rían de mí. Dale, pues, está bien, te doy toda la razón. Ah, ¿quieres pelear con todo el mundo? Yo. Sí. Yo. ¿Tú sabes quién quieres pelear con todo el mundo? Joani. Yo no sé. Yo estoy acá tirando de flores a ella y ella viene y dice que, boom. Estoy brava. ¿Eso te ha dolido? Estoy brava con ella, porque yo no peleo con nadie. Estoy brava con ella, no quiero que me diga nada. ¿Eso te ha dolido? No quieres que le diga nada. Bueno, ya escucharon. Oye, pero por acá algo está sucedido también en el equipo. A ver, Joani. Amiga, espérate que yo no puedo sacar a mi amiga así. No, espérate. No, yo no la puedo sacar a ella así. Vamos a dejar que se acabe. Porque ya uno se va, tú sabes, soltando todo, quitando todo. Estamos en caballito. Siete. Espérate, Joani está allá. A ver, a ver, amiga. Mírame. Mírame. A ver, ahora sí. Ya, mejor. Mejor ahora sí, amiga. Eddie Kelly está sentida contigo, porque ella te está tirando flores. Yo sé. Y entonces tú viniste. Yo no quiero saber nada de ella. No quiero saber nada de ella, porque ella estaba peleando conmigo y yo no siquiera estoy peleando con ella. Eso es que... Escúchame, yo no estaba peleando contigo, yo peleo. Es que es eso. La otra vez, ¿te acuerdas cuando yo le dije lo de Claudia? Tú sientes que es en general, sino que yo voy como una... No, por eso es como estamos aquí con Denise. No, pero yo dije que yo por ir lenta, pues perdí el punto, por lo que no quería ir al choque. Lo que pasa es que cuando yo estoy en el fuego, tal vez... Exacto, dices cosas... La palabra no... Yo no sé... No, es que es normal, porque, ¿sabes? Es rojo contra amarillo. Pero en verdad, afuera, ustedes... No, yo no me llevo mal con Eddie Kelly, ya sabes que yo es una niña buena y yo también. Ahí está. La risa, la risa. Ella es una niña buena y yo también. Y es verdad, yo tal vez no sé perder, pero sí he perdido bastante, pero cuando pierdo lloro. Y entonces cuando pierdo aquí, puedo como pelear un poquito y es que... No, es que eso sale, ¿sabes? La competencia sale en esas cosas, no pasa nada. Delante, delante lloré. ¿Lloraste en serio? Obvio, cuando vi que se le cayó la bola para atrás, Lobo. Ay, Chuzo. Medio cosita. Sí, el pobre Lobo que cumple año hoy, yo quería que ganáramos hoy por barría por él. Sí, pero tienen que entonces regañar, lo voy a decir, al señor Manuel el 10. Hoy lo tienen que regañar. Es que yo no sé... Que ese enfoque un poquito más... Él es bueno, él es bueno, lo que pasa es que... No sabe competir con presión. Exacto, porque en las prácticas, ¿tú lo has visto? Yo lo he visto y le da bien... Brother, yo no entiendo qué pasa cuando... Es la presión entonces, es la presión cuando dicen Calle 7, que estás en vivo, es distinto. ¿Tú dices? Miren, es más, entrené con él, que alguien esté ahí hablándole al oído. Para ver si... Están gritándole. Gritándole, exacto, pueden hacer eso. Uno que compita con Lobo, con ya... Con Lobo, con estos pelados. Exacto, porque si compite solo, él va a estar relajado y va a hacer las cosas bien. Esta es la presión. Pero bueno, por acá... Bueno, vamos a ver qué pasa. Ya con esto pues, terminamos la tarde. Si ellos están echando cuentos, en verdad ya se acabó el programa, ya son pasadas las 6 de la tarde, son las 6 y 15. Ya obviamente uno aquí, ya terminó de trabajar, uno convive, ¿sí o no? Así es, a mí ya tienes que estar más atenta con Joan y con Terzán. No sé, a ellos me he dado cuenta, no te preocupes, a ellos me he dado cuenta. Por ahí hay gente como que no les gusta esa pareja, hay otros que sí. Por los opuestos se atraen, yo no lo sé. Pero bueno, con esto los dejo. Nos vemos mañana, gente linda, hermosa y preciosa de mi corazón. Sintonizennos, chao, chao, nos vemos. Sintonizennos, chao, 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 chao.